El sol, la rosa y el niño, flores de un día, nacieron. Los de cada día son soles, flores, niños nuevos. Mañana no seré yo, otro será el verdadero y no seré más allá de quien quiera su recuerdo. Flor de un día es lo más grande, al pie de lo más pequeño. Flor de la luz, el relámpago. Y flor del instante, el tiempo. Entre las flores te fuiste, entre las flores me quedo. Miguel Hernández, romancero de ausencias. Gracias por ver el video.